Gracias, Andra. Bien, pues habitualmente recibimos estas preguntas de si los gobiernos pueden tener un rol en el despliegue IPv6, si es apropiado que lo tengan, si es necesario, si es recomendable y qué recomendamos, ¿no? De qué es lo que pueden hacer el Estado, los gobiernos para favorecer la adopción de estos protocolos, de estas tecnologías. Y históricamente nosotros somos un poco reacios a favorecer la regulación por diversas razones. Primero porque la tecnología a veces avanza mucho más rápida que la regulación y de pronto puede haber una regulación que quede obsoleta de manera prácticamente inmediata. Pero también porque hay otras formas de conseguir el mismo resultado con una mayor flexibilidad y es de lo que les quiero platicar ahora. Esta presentación es un resumen de una presentación que hacemos un poco más extensa para algunas entidades de gobierno con las que nos hemos acercado, con aquellos que están interesados en conocer nuestra perspectiva sobre el tema. Así que igual quedamos en contacto si alguno está interesado en que profundicemos en estos temas con su institución de gobierno, con el operador. A veces esta información no llega a los tomadores de decisión. Si alguno de ustedes está interesado en que acerquemos esta información a alguna de sus entidades, sus instituciones, con toda confianza acérquense y lo vamos conversando. Bien, les platico entonces sobre lo que les mencionaba. Ya conocen que es LACNIC, que somos uno de los cinco registros regionales a cargo de la administración de los recursos numéricos de internet y estamos establecidos en Uruguay. Hoy tenemos aproximadamente 12.000 asociados que pueden ser tanto operadores, proveedores, empresas, universidades, oficinas de gobierno, usuarios en general de recursos numéricos de internet. Y estamos acá justamente porque IPv4 se terminó para fines prácticos. No hay más espacio disponible en la región y en otras regiones. Y de pronto podemos tener alguna recuperación de algún espacio que se revocó. Pero para fines prácticos ya no hay IPv4. Entonces, ¿por qué es importante que el Estado tenga un rol, que el gobierno tenga un rol en IPv6? Disculpa que te interrumpa. No se está viendo tu presentación. A ver, dame un segundo. Voy a... Va de nuevo, a ver. ¿Me confirman antes de soltarme hablar? ¿Me confirman que la están viendo? Ahí sí. Ahora sí podemos ver tu presentación correctamente. Muchas gracias, Oscar. Perfecto. Perdón. Bueno, no se perdieron de gran cosa. Una animación de un millón de dólares que hicimos, pero nada del otro mundo. Bien, les decía, entonces estamos acá básicamente porque se terminó el espacio de IPv4. ¿Qué podemos hacer al respecto? Primero, esto requiere del involucramiento de varias partes. No porque creemos solamente en el romanticismo de las múltiples partes interesadas, que sí es de esa forma, sino porque también creemos que todos tenemos algo que hacer que es importante que lo hagamos, además. Los gobiernos tienen su rol, los operadores, por supuesto, los proveedores, los generadores de contenido, como ahora lo comentaba Carlos. Las universidades tienen un rol extraordinario que atender en este desafío. Ahora lo vamos a platicar. Y obviamente también los usuarios finales, como decimos, los usuarios de a pie, de Internet, también podríamos llegar a tener un rol en todo esto. La voy a enfocar primordialmente en la primera de ellas, que es el objetivo de esta presentación. Y de pasada voy a ver un resumen de lo que los otros grupos podrían hacer. Primero, ¿por qué se tendría que tener un rol de parte del Estado? Bueno, la respuesta más simple es, ¿por qué IPv6 dejó de ser un despliegue meramente tecnológico? Y ahora es un despliegue más estratégico. Y las razones de por qué ahora es estratégico son estas tres. Primero, porque la trazabilidad de las transacciones en Internet es casi imposible hacerse con IPv4. Con lo cual, el hecho de que no haya esa trazabilidad, existe una cantidad de dificultades y de desafíos que generan, porque no solamente hay un tema de seguridad de Internet, y obviamente de pérdida de confianza en Internet, sino que además hay excusas para generar iniciativas de sobrevigilancia masiva en Internet, justamente para atender este desafío. Entonces, si tuviéramos IPv6, esto permitiría la trazabilidad de las transacciones, con lo cual la excusa de permitir esta identificación de usuarios ante la comisión de algún delito, ya no sería real, porque se podría facilitar con IPv6. Obviamente siempre hay algunos mecanismos ahí extraños que se pueden utilizar, pero finalmente se favorece en gran medida la trazabilidad de las transacciones. Esa es la principal razón. Regresar el rol, perdón, la capacidad de mapear una dirección a un suscriptor, a un grupo reducido de suscriptores. La segunda razón es que tenemos aproximadamente 400 millones de usuarios en Internet en la región, y hay alrededor de 650 millones de personas de población en nuestra región. Y solamente hay poco menos de 200 millones de direcciones IP. Es decir, hoy ya estamos utilizando dos IPs, perdón, dos usuarios están compartiendo una IP en términos generales, en promedio. Si queremos conectar a toda la región, vamos a tener que seguir compartiendo cada vez entre más usuarios, y obviamente esto nos limita en posibilidades. Por lo cual es importante que los proyectos gubernamentales de acceso en zonas remotas, a través de proyectos de acceso digital de cobertura en zonas vulnerables y demás, contemplen ya desde el diseño IPv6 para asegurar que haya suficiente direccionamiento para todos los usuarios. Y la tercera razón es que si no vamos a tener suficientes direcciones para conectar a toda la población a Internet, mucho menos vamos a tener cantidad, la cantidad de espacio necesario para conectar a todos los dispositivos que esperamos conectar. Si bien no se han atendido las proyecciones más optimistas de dispositivos conectados a Internet de las cosas, lo cierto es que tarde que temprano vamos a tener una demanda significativa de direcciones para conectar los diversos artefactos, dispositivos, sensores que empiezan a sumarse a toda esta constelación de equipos conectados a Internet. La miniaturización, el abaratamiento del stack de IP va a facilitar y va a requerir que tengamos direccionamiento suficiente. Y la respuesta a estos diferentes desafíos es IPv6. Por supuesto que hay mecanismos a través de IPv4, como hemos escuchado del CGNAT, que podrían favorecer temporalmente algún proyecto. Pero debemos poner atención porque eso simplemente van a retrasar lo inevitable. Inversiones adecuadas, ya sea en tecnología, es suficiente, es necesaria para adoptar IPv6, o simplemente el pensar desde un principio, el diseñar todos estos planes con IPv6. Bueno, siguiendo entonces con la presentación, ¿qué puede hacer el Estado? Bueno, lo que planteamos entonces es esta dicotomía entre la regulación y la cooperación. Por un lado, siempre el Estado puede favorecer una acción a través de la coerción, a través de regulación. Sin embargo, lo que hemos visto es que esto, lejos de promover una reacción inmediata o una reacción efectiva, genera una fricción, sobre todo al principio, entre el gobierno y los regulados, los concesionarios o los permisionarios o los operadores a los que se pretende llegar. Y lejos de llegar los operadores con soluciones para favorecer el despliegue de IPv6, lo que hemos observado es que buscan también limitar un poco esas acciones a través de amparos judiciales o algún mecanismo que detenga un poco esa regulación. Y otro problema que vemos con la regulación es que no se incluye a estas otras entidades de las que hablábamos que pueden ser parte de este esfuerzo de colaboración y de despliegue de IPv6. Y a final de cuentas resulta poco efectivo, porque lo que van a buscar es simplemente cumplir con el requisito mínimo que establece la regulación, que a veces no necesariamente es lo que se está buscando. Por otro lado, existe la posibilidad de hacerlo a través de cooperación, de colaboración, a través de compromisos voluntarios de despliegue de IPv6 por las múltiples partes involucradas en todos estos procesos. Dado que no hay regulación y que se establece desde un principio que no se pretende llegar a una regulación, no hay excusas jurídicas. Quienes llegan a participar de todos esos encuentros ya no son los abogados, ya no es el asesor jurídico que va a buscar el hueco en la ley para evitarla, sino el ingeniero, la responsable del servicio, la persona que está buscando cómo generar estas soluciones orientadas a atender el despliegue de IPv6. Y entonces genera un proceso mucho más colaborativo y a veces hasta aspiracional, es cierto. Hemos estado en algunas de estas sesiones donde de pronto alguien empieza a platicar sus planes y el de al lado quizá no tenía ningún plan, pero se ve involucrado en todo este proceso de conversación, de compartición de ideas y decide que tienen ya planes a partir de ese momento. Entonces probablemente no los tenía, pero lo que va a suceder es que cuando regrese a su espacio, a su oficina, a su institución, dicen tenemos que hacer algo porque todo el mundo tiene planes para desplegar IPv6 y más nos vale que empecemos a hacer algo pronto. Entonces esto resulta más efectivo, resulta más inclusivo porque se puede invitar a las universidades que insisto tienen un rol fundamental en todo este proceso, se pueda invitar a algunas otras entidades que si bien no son sujetos regulables como los IXPs, como los CTLDs, que puedan participar de todos estos procesos procesos aportando, porque como veíamos hace un momento con la información que nos mostraba Carlos, el CTLD es un elemento importante porque tiene que favorecer el ingreso de Resource Records 4As para que se pueda ver el contenido en IPv6 también. Entonces todos tienen algo que aportar en este proceso y sería preferible que se haga a través de la cooperación. Sigo entonces con la presentación. Hay diversas acciones que el gobierno puede hacer y a diferente nivel de aplicabilidad. Hay cosas que puede hacer y que aplican solamente a nivel de sus propias oficinas, lo cual ya de por sí mueve la aguja. Por ejemplo, el establecer como requisito que todas las adquisiciones de equipo, servicios o soluciones de infraestructura tecnológica sean compatibles con IPv6. Ese solo requisito ya es capaz de mover la aguja a nivel nacional de despliegue de IPv6. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere poderle vender al Estado. Todo el mundo quiere poder vender al gobierno y participar de licitaciones federales, sobre todo las grandes empresas. Y son justamente las grandes empresas las que requieren este tipo de incentivos. Y con esto, por ejemplo, no se daña a nadie en el camino. Al contrario, es un condicionante bastante positivo porque básicamente es decisión del operador o del proveedor de tecnología o del proveedor de soluciones el determinar si quiere seguir jugando en esta liga o se autodescarpa. Así que son este tipo de regulaciones las que nosotros vemos más apropiadas, que son las que aplican directamente a las oficinas de gobierno, al gobierno internamente. Por supuesto, el gobierno tiene en su poder otras herramientas de regulación a través de los licenciatarios. Las recomendamos menos, pero por supuesto también existen. Y también, obviamente, regulaciones a nivel nacional que pueden estar enfocadas, por ejemplo, a limitar o rechazar la importación de equipo que solo sea compatible con IPv4. ¿Por qué? Porque este es un mecanismo para que el país no se haga de basura tecnológica obsoleta. Con lo cual, pues obviamente, no solamente se atiende el tema de IPv6, sino que se atiende un desafío general que tenemos los países que no estamos en la punta del desarrollo tecnológico y que somos receptores de basura tecnológica, básicamente, ¿no? Ya no digamos de equipo tecnológico obsoleto, de basura tecnológica. Entonces, a través de este tipo de regulaciones se pueden favorecer algunos, algunas despliegues importantes. Ahora, lo interesante de todas estas actividades diversas es que no solamente las hace una oficina de gobierno, sino que también se puede promover a través de diferentes oficinas de gobierno, involucrar a diferentes interesados, ya sea el área de impartición de justicia, las estrategias digitales nacionales, las agencias de compra, las agencias de innovación e investigación, el área de economía, para promover ciertas actividades económicas. Entonces, es importante, pues, que se identifique a los diversos actores que se pueden ver favorecidos por estas decisiones y que obviamente sumen capacidades y esfuerzos para que esto efectivamente se lleve a cabo. Bien, les decía entonces que tengo también una pequeña parte de cómo los usuarios y algunos otros pueden participar. Los usuarios obviamente tienen forma de exigir, digamos, algunos de estos servicios, los que requieren de pronto soluciones de seguridad domésticas o privadas en sus instalaciones empresariales, requieren de pronto tener la capacidad de tener acceso a cada uno de esos dispositivos de vigilancia. Hoy con IPv4 es posible, sabemos que hay soluciones ya para eso, pero finalmente el usuario está pagando por todos esos elementos y componentes. Si un DNS dinámico, si un equipo que sea, que permita utilizar ese DNS dinámico y demás, cuando se podría tener una solución completa, más limpia en IPv6. Por supuesto, la comunidad de gaming, de juegos en línea, paga una cantidad muy importante por tener acceso a sus juegos, a las cosas que les interesa. Y definitivamente serían los más interesados en tener una baja latencia, por ejemplo, para tener una mayor competitividad en sus experiencias de entretenimiento. Es una industria que está cada vez en mayor crecimiento y los operadores tendrían que poner atención a algunas de estas industrias o a alguno de estos dos nichos, más bien, porque no necesariamente son industrias, pero sí estos nichos con la intención de aumentar su ingreso por usuario. Son cuestiones de nicho que hoy son de nicho, pero que en algún momento pueden ser un elemento significativo de su estructura de ingresos. Las empresas... Perdón, ¿te queda un minuto? Perfecto, gracias. Las empresas también de manera muy similar a los usuarios pueden tener ese error en la parte de soluciones domésticas, pero también con soluciones de Internet de las Cosas, en las cuales pueden tener soluciones a desafíos actuales, pues quizá de manera más innovadora. Pero tienen un rol, pues, los usuarios. En resumen, digamos, cada entidad que participa o de las que hemos mencionado en esta conversación tiene algo que hacer o podría aportar algo. ¿Por qué? Porque tiene un beneficio. Estos son los beneficios que nosotros vemos que tienen los ISPs o los operadores de Internet, de telecomunicaciones. Estos son los beneficios que vemos que tiene la academia. Les decía, la parte fundamental, la aportación fundamental de la academia es la formación de profesionales capacitados en IPv6. Es fundamental porque si el país no tiene la formación de recurso capacitado adecuado, lo van a tener que importar. Y eso es más costoso y más escaso. Los usuarios ya vimos algunas de las soluciones y el Estado también vimos detenidamente algunos de los roles que tenía. En resumen, el tema de IPv6, les decía, dejó de ser un desafío tecnológico y ahora es un desafío estratégico. Sería importante que se involucraran los diferentes actores interesados en todos estos temas. Y no todas las recomendaciones son aplicables en todos los países. Depende mucho de su marco regulatorio, de su estrategia digital nacional, si la tienen, del grado de avance de despliegue IPv6, pero finalmente sepan que para todas estas actividades o para algunas de estas actividades, la ACNIC contribuye con ese esfuerzo o puede aportarles si ustedes están interesados en que nosotros los apoyemos, ya sea con capacitación, ya sea con concientización e información o simplemente con colaboración más específica en la medida de nuestras posibilidades. Por mi parte, es todo. Muchas gracias. cualquier duda, ya sea por acá o por algún otro medio en el que podamos conversar. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Sí, tenemos una pregunta. Voy a pasar a leerla, a ver si la respondemos. Con el planteamiento del CEO de la ACNIC, ¿en qué queda la soberanía tecnológica que algunos de nuestros países tiene reglamentada? Tendría que entender mejor la soberanía tecnológica a qué se refiere, a qué apunta, como para poderte dar una respuesta más adecuada, Carlos. Si me ayudas con algún detalle, te lo respondo quizá por correo. Mi cuenta es orobles arroba lacnic.net perdón, orobles, oscar arroba lacnic.net y con todo gusto te la respondo más tarde. Gracias.